Y en la primera actividad niños nos dice lo siguiente los agentes nocivos y la prevención de accidentes y en esta actividad niños nos piden que nosotros hablemos acerca de las sustancias tóxicas ya que estas niños son peligrosas porque dañan la salud. Es muy importante niños que nosotros procuremos promover un ambiente libre de agentes nocivos y como primera actividad de esto niños lo que nosotros vamos a hacer es observar imágenes que ya tenemos en nuestro libro niños y vamos a anotar algunas medidas preventivas en nuestro cuaderno para evitar los daños a la salud. Así que niños vamos a analizar las siguientes imágenes y aquí niños nosotros tenemos una primera imagen que dice piquete de alacrán y para evitar esto niños nosotros no debemos de andar descalzos y debemos de usar zapatos. Recuerden niños que también debemos de observar el lugar en el cual nosotros nos encontramos en esta siguiente imagen niños dice fumigación agrícola y aquí niños nosotros debemos de alejarnos de las áreas donde arrojan sustancias tóxicas o usar el equipo adecuado. Recuerden niños que nosotros no debemos de adecuado recuerden niños que nosotros no debemos de exponernos ya que podemos tener también serios problemas con nuestras vías respiratorias incluso podemos también sufrir de infecciones en la piel. Y aquí niños en esta imagen nosotros tenemos a una niña con sosa verdad y es que acá niños nosotros lo que debemos de evitar o lo que no debemos es dejar productos dañinos al alcance de los niños y las niñas y cuando esto se utilice niños debemos de usar protección. En esta siguiente imagen niños nos dice que el niño con combustible verdad como ustedes pueden observar aquí niños acá hay un niño que tiene una botella verdad y también aquí hay un galón o un garrafón así como un embudo. Entonces niños aquí yo estoy explicando acerca del combustible recuerden que esto puede ser gasolina o petróleo o también puede ser algún otro líquido como el tíner, el barniz, etc. Entonces niños nosotros debemos de etiquetar las botellas no dejarlo al alcance de los niños ya que también podrían provocar algunos problemas. Y continuamos niños con la segunda actividad y dice lo siguiente niños número 2 completa las oraciones con palabras colocadas en la parte inferior de cada una de ellas. ¿Cuáles son esas palabras niños? Son estas anaquel, detergente, irritante y ahora vamos a leer lo siguiente y dice así. Mi mamá guarda el detergente en un anaquel para que mi hermano no lo alcance porque es irritante. Las siguientes palabras niños son fuego, explosivos, pólvora y la oración queda de la siguiente manera. Los juegos artificiales contienen pólvora por lo que deben estar lejos del fuego porque son explosivos. Siguiente niños y las palabras son amoníaco, quemaduras y guantes. Y dice así al utilizar productos de limpieza como la sosa o el amoníaco es necesario usar guantes porque causan quemaduras en la piel. Y es así niños como nosotros estamos concluyendo otra actividad de esta clase. Y niños vamos a continuar con la actividad número 3 que dice así. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con los agentes nocivos. Ahora bien niños las palabras que nosotros vamos a buscar en la sopa de letras son estas niños que se encuentran aquí y que estoy rodeando con color verde. Ahora bien niños vamos a ir iluminando las palabras. Ahora bien niños continuamos nosotros con la siguiente actividad y es que nos dice así. Número 4 analiza de qué manera puede afectarte los elementos que encontraste en la sopa de letras, ya sea por presencia, ausencia o exceso. ¿Qué órganos se afectan? Ahora bien niños vamos a ver esta respuesta. Empezamos. Las sustancias tóxicas pueden dañarme cualquier órgano. El ruido en exceso puede dañar mi oído. La iluminación, si no es la adecuada, puede dañar mis ojos y también mi visión. Calor, en intenso, provoca la deshidratación. Frío, si no nos cuidamos puede provocarnos hipotermia. El polvo afecta el sistema respiratorio. Los virus afectan y daña el organismo. Las bacterias, estas dañan también el organismo. Los gases, los gases contaminantes provocan enfermedades respiratorias. Los hongos, en la humedad, afectan también. Y es así niños, como nosotros estaríamos dando respuesta a la cuarta pregunta. Muy bien niños, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta su clase y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.